Estas noticias del alza, pero hay otras buenas noticias que en materia económica se han conocido a contar de la decisión del Congreso Nacional de aprobar, de respaldar el proyecto del presidente Boric en orden a aumentar el valor del sueldo mínimo a 400 mil pesos y si es que se cumple una inflación que está cifrada a fin de año, subirá 410 mil pesos el sueldo mínimo. Vamos precisamente a conversar con esto porque el Ceremi de Hacienda ha querido explicar cómo va a funcionar todo esto. Ceremi, ¿cómo está usted? Un agrado en saludarlo como siempre. Bienvenido a Ufrovisión. Hola, un saludo a todos y todas. ¿Cómo está Miguel Ángel? Espero todos. Ante bien, estaba escuchando ahí el reportaje en vivo de los aumentos de la benzina. Algo que nos afecta a todos, por supuesto. Pero claro, claro. Es un momento bastante difícil en la economía porque ya lo decíamos, hay una cadena que se va generando desde el aumento del precio de los combustibles y que si también lo reportamos a este anuncio de aumento del precio de la energía eléctrica, lo que usted nos va a contar viene pero muy bien puede ser, Emi. Cuéntenos cómo quedó finalmente este acuerdo para aumentar el sueldo mínimo. Sí, el acuerdo dice relación principalmente a un aumento, el aumento más de mayor proporción que se ha dado desde los últimos 25 años en el sueldo mínimo. Un acuerdo que se da entre la Central Unitaria de Trabajadores y asociaciones de microempresarios que por cierto nos deja bastante conformes porque al reconocernos como un gobierno dialogante nos deja de sobremanera satisfechos el hecho de que esto no se haya dado por acuerdos con tan solo una parte sino con un acuerdo tripartito donde los empresarios, la MIPIME que es tan relevante a nivel local y nacional y los propios trabajadores y trabajadoras fueron parte de estas conversaciones y bueno llegamos a lo que se conoce que es el aumento del sueldo mínimo a 400.000 brutos para agosto de este año y 380.000 desde el primero de mayo. Claro, a propósito de lo que usted hace mención, el dialogar, cuando se hace todo este acuerdo tripartito los que no quedaron muy conformes fueron el Parlamento porque dijeron perfecto, el presidente anuncia que va a aumentar esto y a nosotros nos tiene aquí como casi para aprobar lo que se aprueba. Entonces, lo que se acuerda, pareciera que ahí también hubo en su comienzo un desencuentro mínimo. Sí, sí, y es propio de la democracia y es propio de la separación de los pueblos del Estado el hecho de que el diálogo se dé en algunas veces muy fluido y en otras veces tengan algunas fricciones con respecto al Parlamento. Nosotros respetamos totalmente a los parlamentarios, creemos que muchos son un aporte a la discusión y en ese sentido enriquecen y es ahí que los propios parlamentarios han hecho algunas recomendaciones al proyecto pero para nosotros era importante que los trabajadores, los microempresarios fueran parte de esta discusión y en ese sentido la discusión se dio con un diálogo prelegislativo porque en definitiva lo que se buscaba era que tanto el empleador como los trabajadores fueran parte de este acuerdo. Nosotros reconocemos que el diálogo parlamentario se tiene que dar porque estamos en una democracia y eso lo valoramos de sobremanera. Si hay parlamentarios que se sintieron pasado a llevar, bueno, van a haber discusiones no es el único proyecto de ley que se va a presentar y que por lo tanto claramente vamos a tomar las palabras y las recomendaciones que aporten al diálogo. O sea, principalmente lo que a nosotros nos interesa es que el diálogo sea la piedra angular de este gobierno. Importante, Seremi, es esclarecer a quién beneficia este sueldo mínimo porque decimos sube el sueldo mínimo pero usted debe reconocer y cuando se hacen encuestas laborales se reconoce mucho que se han llamado estos empleos informales en los cuales usted trabaja con una boleta de honorario o simplemente trabaja por un sueldo que le acomoda si es que no hay otra cosa mejor. Entonces, ¿a quién beneficia directamente? Sí, estos beneficios principalmente a quienes tienen hoy en día un contrato con un sueldo bruto que se reconoce con el mínimo, que sabemos y entendemos que hay algunas otras labores que se dan por sobre ese sueldo y que claramente no se van a ver afectadas, pero consideramos que es un piso mínimo para ya empezar a discutir y dialogar y sobre todo para apoyar con una base mínima el tema de la inflación. Ya esto es una de las 21 medidas que están en el programa Chile Apoya en donde se reconoce que hay que hacer frente a un tema tan importante como es la alza de precios y que esa alza de precios hay que hacerla también con un poco de inyección de liquidez no generando una presión inflacionaria, pero sí tratando de que los trabajadores puedan sobrellevar estos aumentos de precios. A nivel nacional van a ser 800.000 trabajadores los beneficiados que tienen hoy en día están contratados por un sueldo mínimo. Sabemos que hay algunos trabajos que se dan de manera informal y eso es un desafío que también nos tiene preocupado el tema de la informalidad laboral, pero en palabras del INE los trabajos formales han ido en aumento y eso nos tiene bastante contentos por el tema de la tasa de desempleo que ha ido a la baja. Seremi, cuando dice el gobierno se sube el sueldo mínimo para todos los trabajadores en la condición que usted dice de contrato y todo eso, pero no todos somos empleados del gobierno. Hay gente y la gran mayoría, porque es el sector privado el que entrega la mayor cantidad de fuentes laborales e incluso son las pymes, las pequeñas empresas las que entregan más cupos de trabajo. ¿Ellos también tienen que subir? Sí, o sea, para quienes tengan, los trabajadores con este tipo de contratos tienen que subir y ahí hay un apoyo de parte del gobierno para que esto no sea una merma en la productividad de las empresas. Ahí se van a entregar aportes a los empresarios, por eso estuvieron dentro del diálogo y también se van a entregar los aportes principalmente directos a las familias que es en apoyo directo a la canasta básica. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos muy conformes porque en definitiva no tan solo se deja un precedente de 25 años en donde no había existido un aumento del sueldo mínimo desde ese tiempo, sino que también se deja un precedente en que esto también fue en conversación con los microempresarios. Mire, me están inmediatamente conversando, bombardeando más preguntas aquí. Me dice Patricio Jorquiera, ojo, el aumento es bruto, así que no es tanta maravilla. Al final se queda igual, quedaremos entre tongos y los vilos, dice este seguidor. ¿Tiene razón o no? ¿Qué dice usted? El aumento claramente es bruto. Se pasa de 350.000 brutos a 400.000 brutos. Y si es que existe una inflación de después de 12 meses de sobre el 7%, llega a 410.000 en enero del próximo año. Eso es correcto. Claro, y lo más seguro que vamos a llegar a eso, porque en la escalada que vamos se ve bastante difícil que haya una baja de precios al final del año. Ceremi, aquí me dicen, al Cayo, me dice Eugenio Carinao, al Ceremi, ¿a ustedes les afecta la inflación? ¿De qué sirve aumentar el sueldo mínimo si el valor de las cosas suben y suben y al final de mes ya no se llega y quedamos igual o peor? Que por favor responda el Ceremi, me dice. Sí, lo que pasa es que nosotros lo que queremos hacer es aportar en la línea base. En esa línea base se genera un aumento del precio, o sea, del sueldo mínimo, pero entendemos que los precios también responden a aspectos macroeconómicos que tampoco están en muchos casos muy alineados con lo que puede hacer el gobierno. Hablamos de la recesión producto de la pandemia, la crisis por la guerra entre Rusia e Irania. Entendemos que hay factores externos que afectan la inflación, pero también estamos haciendo esfuerzos para aquello. Se hablaba anteriormente de lo que es el aumento del precio de las vecinas, se inyectó más recursos en el MEPCO, la próxima semana el ministro plantea que se va a estabilizar el precio, cerca de los mil pesos en la región metropolitana para la parafina. Entonces, estamos haciendo esfuerzos, entendemos que los esfuerzos claramente nunca van a ser suficientes, porque las necesidades son infinitas, y los recursos en ese sentido muchas veces son escasos, pero los esfuerzos están en dirección de trabajar con el diálogo trabajador y con el mundo empresarial para que todo esto que está asociado a una crisis mundial también tenga una cierta repercusión para los trabajadores y trabajadoras que favorezca su ingreso y su liquidez. Entonces, sabemos que no es suficiente, pero son los esfuerzos que hemos logrado a través del diálogo con la central unitaria de trabajadores y con asociaciones de microempresarios. Sí, claro, me hiciste. Pero, ¿a ellos les afecta o no les afecta? Yo creo que, en definitiva, lo que... Ah, nosotros, sí. O sea, la inflación, obvio que nos afecta a todos. O sea, yo igual uso benzina, igual uso, compro en el día a día insumos de alimentación. Todos tenemos gastos asociados a temas de construcción en algunos casos. Entonces, en ese sentido, sí nos vemos afectados. Claramente hay una proporción distinta, pero la inflación afecta claramente a todos. Claramente el mayor de los... Se le llama como en economía un impuesto a los pobres, el tema de la inflación, porque, en definitiva, quienes tienen menores ingresos se ven mucho más afectados, porque afecta principalmente la canasta básica de alimentos. Y eso claramente es un problema de la inflación. Y este tema de la inflación, lo comenté en alguna otra entrevista, también le afecta no tan solo a nuestro país, sino que Estados Unidos, por ejemplo, también tiene una tasa de inflación cercana al 8%. O sea, esto es también algo que se da a nivel global. Sí, claro. Me dice Rodolfo Troncoso, pobre gente que además paga riendo luz, agua, más internet, pasajes. ¿Y con qué come finalmente? Porque estamos llegando a ese punto y yo creo que ustedes también, de alguna manera, lo están percibiendo. Hoy día la situación ya no es de cambiar el auto o de comprarse ropa. Estamos en la línea de cómo llegar al fin de mes para tener el alimento para toda la familia. Y pensar, como bien dice este caballero, que hay que trasladarse, que hay estudios, que, bueno, una serie de cosas. Para quienes manejamos una casa sabemos claramente de lo que me está hablando. Sí, claramente ahí va a haber un... También está asociado el ampliar el apoyo a la canasta básica protegida con un aporte a la familia. Eso que se conoció antes como ese bono de 6.000 pesos, pero en realidad no es un bono, es un reajuste producto de la propia inflación. Y que eso también se va a ir trabajando con los equipos técnicos. Claro, en definitiva yo creo que la gente que no está viendo lo que hacen mención y más atrás, en una pasada, aquí me hacía Eugenio Garinao un comentario. Me decía, pero a los parlamentarios y funcionarios públicos no les afecta la inflación con los sueldos que tienen ustedes y el resto dice que se queda con 400.000 pesos. Eso es otro tema. La diferencia de ingresos que hay en este país es bastante elevada. Sí, la desigualdad en ingresos claramente es un desafío a nivel país. Se hicieron esfuerzos, hay parlamentarios que propusieron cierta iniciativa en su momento, no en este congreso, pero en otros congresos donde se lo solicitaba una disminución por parte de la brecha entre el sueldo mínimo y el sueldo de los parlamentarios, pero claramente eso es una discusión que tiene que dar el parlamento en relación a lo que le corresponde a ese poder del Estado. Y en relación a lo que completa el gobierno, nosotros estábamos haciendo los esfuerzos de dialogar con todos para ver estos aumentos que se ven de sobrevanera. Yo rescato y el gobierno rescata principalmente este aumento que no se había dado hace 25 años, pero también entendemos que se da en un contexto donde quizás ese impacto no va a ser el que se esperaba en su momento, porque con el tema de la inflación claramente se ve como algo que uno va a tener una inyección tan alta de liquidez producto del alza de los precios. Bueno, usted entiende, Seremi, cuando se tienen que anunciar estas medidas, cuando se comienza a hablar de reajustes, comienzan también otros sectores a decir ¿y por qué nosotros no? Estamos hablando, por ejemplo, de los pensionados, estamos hablando de la gente que recibe estas pensiones de hambre que se han conocido y que evidentemente cuando ven que se suba 400 mil pesos el sueldo mínimo, dicen, oye, yo estoy sacando, no sé, un valor mucho más bajo, ¿por qué a nosotros también nos dan un apoyo en este momento difícil? Sí, nosotros estamos hoy en día como gobierno trabajando en la reforma de pensiones, se está trabajando principalmente en diálogos sociales para ver los principios que van a tener esta reforma ya se hizo el 7 de mayo lo que fue el diálogo social por la reforma tributaria y se viene durante el mes de junio en Temuco lo que es el diálogo social por las pensiones. Sabemos que es un desafío, es un desafío enorme respecto a las pensiones que se entregan hoy en día y también sabemos que ese desafío está muy, muy, muy afectado por lo que es la inflación y que afecta sobre todo los precios del consumo de los bienes de la canasta básica. Nosotros hoy en día estamos enfocados en el tema de pensiones principalmente en una base para presentar los proyectos de ley asociados a la reforma de pensiones, una base que tenga la validez por parte de la ciudadanía y para eso estamos haciendo diálogo en todas las regiones del país. Bueno, son varios los temas que acá a propósito de esto me plantean. Dice Patricio, podría registrarse nuevamente la ley de prohibido corte de suministros básicos o simplemente dar un perdonazo de quedar en cero. Eso de andar repactando es pan para hoy pero hambre para mañana. Nos plantea esto a propósito del tema de la luz que viene bastante fuerte, que se anuncia también un fondo y que entiendo va a cubrir al 80% de la población que tenga un consumo, claro, el consumo menor también. Entonces también la gente está, a propósito de que en el sur el invierno es largo y hoy día los precios que están los combustibles, la parafina y el gas han optado por tener calefactores eléctricos. Claro. Ahí nosotros lo que estamos haciendo desde parte del Ministerio de Energía en conjunto con Hacienda se está elaborando el proyecto de ley para ver este tema del consumo producto del alza de los precios en materia de invierno. Ya todas las dificultades que tiene el invierno para la ciudadanía, entendemos que hay ahí un tema respecto a la repactación de ciertas deudas pero eso en materia de ley. Hoy en día no podríamos afirmar respecto a cuál va a ser el resultado de ese diálogo parlamentario sobre todo por lo que planteabas antes que en definitiva esto tiene que ser una discusión que se dé en el Parlamento para poder, y se dio en su momento cuando se hizo el congelamiento cuando estábamos en plena pandemia eso fue un proyecto de ley que sale del Congreso y que se transforma en una ayuda para las familias. Perfecto. Me dice Patricio este descuento está arreglado y los que nos llaman clase media tenemos cero, cero descuento mejor colgarse y se acabe el tema. Y acá me plantean otra situación Malqui que es otro seguidor me dice un gran beneficio de bajarnos los impuestos de la canasta básica y el tema de los combustibles y terminar con la insistencia de subir impuestos. Ahí es una crítica al presidente. Pero bueno, pero en general la gente está preocupada por esto y sabe Seremi yo creo que también usted se lo han dicho en estos diálogos sociales o se lo han planteado al presidente de la República ¿por qué tenemos que estar actuando tan encima cuando sabemos de que en el sur el invierno comienza ya en mayo? Usted me dirá estamos recién instalándonos. Sí, está bien pero todos vivíamos acá las autoridades de hoy día vivían en este país y por lo tanto es esperable que estuvieran preparados para enfrentar situaciones como esta que hoy día la gente está reclamando. Sí, o sea, a ver yo particularmente podemos hablar de lo que ocurre acá en la región y en definitiva se entiende que hay un descontento respecto a cierta iniciativa nosotros estamos haciendo los esfuerzos porque muchas de esas iniciativas son asociadas a discusiones parlamentarias todos estos bonos en muchos casos tienen que ver con discusiones en el parlamento y ahí el diálogo tiene que darse de manera fructífera los tiempos claramente siempre apremian siempre están ahí presionando para poder la solución a las familias nosotros estamos trabajando en aspectos técnicos para poder resolver aquello por eso ya se planteó lo del MEPO se discutió lo del aporte de 40 millones de dólares para el tema de la parafina se discutió que el aporte o el aumento del sueldo mínimo de 350 a 380 mil fuera retroactivo es decir desde el primero de mayo y bueno hay muchas materias que hay que resolver y claramente estamos trabajando para ello perfecto Seremi no le quito más tiempo le agradezco la gentileza como siempre de estar con nosotros entregándonos hoy día buenas noticias porque a pesar de todo lo que nos dicen tener unas luquitas más en el bolsillo para quienes tienen el sueldo mínimo siempre es bien recibido bueno peor es nada ir a alguien pero es lo que lo que se puede hasta el momento así que gracias Seremi estamos en contacto muchas gracias muchas gracias por la invitación y bueno sí siempre estamos bien en contacto para lo que necesiten y podamos seguir dialogando que es la base del gobierno del presidente así es buenas tardes gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina